Hola amigos, bienvenidos a El Lado Oscuro como siempre y pues nuevamente estamos complaciendo a las personas que nos llaman, que nos llaman gracias por sus llamadas, gracias por ver 10TV, gracias por ver El Lado Oscuro y... ¿Le temes a la oscuridad? Como dice, va un viejo programa de televisión nuevamente estamos, pero ahora nada más que del cementerio de Estanzuela Estanzuela Alguien nos había llamado por ahí, que querían que vinieramos, que el cementerio estaba más limpio y no sé qué, y a ver qué tal nos da, así que no decimos más y vamos a adentrarnos hacia el tenebroso de noche, del lado oscuro cementerio de Estanzuela así que síganos, no se muevan a sus lugares, a ver qué nos pasa esta vez Ahí vamos Ok amigos, pues vamos a adentrarnos y podemos observar que es un cementerio bastante, o de estado de inicio muy limpio muy limpio, muy limpio, como si tenías razón, no querían dicho pero no me dejan atrás, que me voy a bajar a la librona bueno, a la orilla de la calle, sí está iluminado ya estamos adentrando tenemos con bastante confianza y esta forma es vieja de verdad más vieja que vos papá vamos a ver en el que viene miramos acá en el que es 1960 1960 a 90 que bonita buena arquitectura se necesita bastante ingenio creatividad, ingenio y pues es bastante bonita las personas se se esmeran porque buscan bien los difuntos y pues mira esta la vez pasada este pues fuimos al maguey y fue bastante bastante impresionante la el susto que nos dieron y pues que les puedo decir de que esperamos que esta vez no nos asusten yo también decía que ya ya nos acostumbramos bastante verdad así es ya de tanto susto a susto yo creo que ya no nos cala estamos curando ya nos estamos curando de espanto de espanto espantos y esperamos y esperamos que no nos hay que observar que bonito estaba con el que lindo que bonito pero ahorita si daban ganas de venir jeje para las antiguas personas se colgaban la cabeza pero jeje de los dedos de los pies hay bonitas hay bonitas de mamá no es una tranquilidad no es una tranquilidad de paz como que no se observaran alguien nos sigue uy las hojas hay como aquí son de papel bon no hay problema el ambiente con estas hojas y el viento acá los ríos señores nos metemos y salida es esa señores y eso que es tal vez el tapio vamos a ver acá y eso que somos mira que bonito suavecitos los paneos aunque se los da muy rápido ¿qué fue? ¿qué es eso? eh ¿cómo se encuentran ustedes acá? se oye mucho viento mucha tranquilidad sí, tranquilidad pero como acabas de decir un poco rara y misteriosa demasiado extraño y bueno aquí vimos un aparato no dijimos un gato un aparato porque en realidad no sabemos qué es date cuenta ya, ya ¿es esto? esto es un basurero ¿qué? sí, así es donde queman restos de desechos de desechos horrible fue horrible esa actividad siniestro tenebroso tenebroso suavecito 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 Sáquense las oleajas. No, observen eso. Es una tumba. En realidad nunca logramos... Nunca logramos salir de la... De la duda de lo que las personas en realidad... Bueno, nos han contado. ¿Pero cómo puede ser Vinicio? Señores, yo imagino que... Puede ser que aparezca en las cosas a una sola persona. También puede ser. Nosotros siempre hemos venido tres personas y... Puede ser que sí una, pero... Si se trae a venir una, ¿quién? Vinicio. También juega lo mismo. La luz, las sombras, el viento... Es que uno se va a llevar mucho por miedo. Hay tanto arreglo... Nylons... Los árboles... El aire cuando mueve todo el... Entonces, ¿uno o qué? No sé. No sé, no sé. Sí. ¡Ay, señores! ¿Estás en la guía aquí atrás? ¿Qué hay, señores? No, no, no. Son muchas cosas blancas, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Sigamos, sigamos. Está muy grueso, está muy grueso. Acérquese, acérquese, más cerca, muchachos. Vamos, pues, todos juntos. Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué fue eso? Miran demasiadas cosas blancas. ¿Sí es? Como podemos ver, aquí hay un poco de iluminación. Nos tranquiliza un poco el espíritu. Pero ya nos arrasaron. Bueno, señores, pues, damos por concluida nuevamente la nueva aventura del día de hoy. Esperamos que logramos llevarles algo a ustedes y nos asustamos ya otra vez. Espero no pase con el azúcar en la sangre. Aquí estamos ya casi en la salida, que es el talla y ahí sí hay luz. Hay luz y... Gracias por estar feliz en el programa. Y como le digo, escríbanos ahí, este ve arroba en zacapa.com y pues envíennos cualquier fotografía, cualquier video que tenga, que sea de Zacapa especialmente. Y si tiene usted una historia que contarnos del lado oscuro, cuéntenosla. Nosotros lo podemos visitar y usted nos narra la historia y hacemos más emocionante todo. Gracias. Gracias por darnos y pues, si crees que nadie te ve... Este ve, hasta la próxima.